Para reconquistarte construiré la primavera Para regalarte flores y perdones mis torpezas Para que no me olvides bailaré con las estrellas Para entrar en tus sueños liberado de promesas Y cada paso, cada gesto lo haré con el corazón Para que tú duermas con mi amor Para reconquistarte me haré amigo de un milagro Para que encienda en tu boca la ternura de mis labios Para que no me olvides hablaré con la nostalgia Le diré que me acompañe y la invitaré a tu casa Y cada paso, cada gesto lo haré con el corazón Para que tú duermas con mi amor Y cada paso, cada gesto lo haré con el corazón Para que tú duermas con mi amor Y cada paso, cada gesto lo haré con el corazón Para que tú duermas con mi amor Para que tú duermas con mi amor Y cada paso, cada gesto lo haré con el corazón Para que tú duermas con mi amor Y cada paso, cada gesto lo haré con el corazón Y cada paso, cada gesto lo haré con el corazón